Muchas veces trate de decirte Cuanto he llorado por ti Me sorprende siempre lo bien que acabas con mi inspiración No quiero abandonarte Invertí mucho tiempo en ti Para dejar todo así tan fácil No lo dudes, ven a mí Nosotros somos la luz, somos el fuego El sonido de las palabras que estará profundo Aún si lo negamos o no, volviendo mal Sin amor, tú y yo nos pertenecemos Si es así o no de debilidad Cuando no sé qué decir Que si solo debas saber qué hacer con esto y nada más Que convirtió en costumbre No lo intentemos más Ya no olvides el pasado Pues no hay la vuelta atrás Cuando dices somos la luz, somos el fuego El sonido de las palabras que calan profundo Aún si lo negamos o no, volviendo mal Si mi amor, tú y yo nos pertenecemos Nosotros somos la luz, somos el fuego El sonido de las palabras que estará profundo El sonido de las palabras que estará profundo El sonido de las palabras que estará profundo Aún si lo negamos o no, volviendo mal Si mi amor, tú y yo nos pertenecemos Si mi amor, tú y yo nos pertenecemos Si mi amor, tú y yo nos pertenecemos